... Vivo se lo llevaron y vivo lo queremos. Miles de argentinos exigen la aparición de un manifestante desaparecido. Salieron a la calle este viernes hasta llegar a la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires. Reclamaron al gobierno Macri la aparición con vida de Santiago Maldonado. Las madres de la Plaza de Mayo culparon al Estado. Lo que gritábamos hace 40 años con la dictadura militar, con vida lo llevaron, con vida lo queremos, aparición con vida, castigo a los culpables, es insólito que hoy en un gobierno constitucional tengamos que volver a gritar lo mismo. O sea, pienso que nos podría pasar a cualquiera porque nosotros tenemos ideales, luchamos por lo que pensamos. Apareció con vida de Santiago Maldonado. No debería porque desaparecer alguien por luchar por su sociedad. Maldonado desapareció tras una protesta de la comunidad mapuche reprimida por la policía argentina el pasado 1 de agosto en el sur. Un centenar de agentes dispararon balas de plomo y goma y quemaron pertenencias de las familias del grupo que realizaba cortes de carreteras.